En contacto con la atmósfera de Planeta Cumbia Pero no se alarmen moverse y bailar sin poder detenerse Son solo algunos de los efectos que visitar a Planeta Cumbia Ayerizamos el 4, 3, 2, 1 Panamá, México Dale, dale, dale Ya no voy a llorar nunca con ti, baby Este trago de olvido es por ti, baby Vamos a aclarar solo una vez más Hoy estoy tomando, no lo hago porque me haces falta Si no estaba yo, esta es la verdad Sordo porque los consejos que me daba no escuchaba Estoy en el bar, soy yo del galán Tengo nuevo carro, nueva ropa y traigo nueva niña Estoy bebiendo porque estoy contento Desde que te fuiste el dolor ya ni siquiera Yo me siento bien, no me quejaré Vine a celebrar que tú ya te has marchado Pero en realidad vamos a brindar Por el gran papel de niña buena que habías jugado Y pensar que yo creí en tu amor Hoy me he dado cuenta que yo estaba tan equivocado Te voy por mí donde quiera que estés Ya no encontrarás quien te haga mujer Hoy levanto mi copa con ti, baby Ya no voy a llorar nunca con ti, baby Ya no llores con ti Este trago de olvido es por ti, baby Te deja las manos si quieres gritar Que diga su madre porque ella no está Levanta tu copa para celebrar Esta traicionera ya no volverá Y voy a tomar, me voy a bregar, porque ya no tengo que aguantar a que me esté mintiendo Estoy bebiendo porque estoy contento, que sé que te fuiste, dolor ya no siento Yo levanto mi copa por ti, baby Ya no voy a llorar nunca por ti, baby Ya no lloraré por ti Y este trago de olvido es por ti, baby Yo levanto mi copa por ti, baby Ya no voy a llorar nunca por ti, baby Y este trago de olvido es por ti, baby Y esto fue Cumbia All-Star All-Star Rick and Rick Hey, pásame whisky Pero en las rocas